Con más de 200 mil crías de tortugas liberadas, tener al cuidado 450 abejas meliponarias y una producción de 100 mil plantas ornamentales y nativas en un vivero, cerró actividades anuales la Fundación Ecológica Eco Bahía. Desde su nacimiento, la Fundación como parte del Grupo Piñero trabaja para conseguir la mejor integración del proyecto Bahía Príncipe Resort Rivera Maya en el entorno. Sobre el cuidado de la selva Maya, se precisa que la Fundación maneja un espacio de 57 hectáreas de selva utilizado como un lugar de convivencia y aprendizaje. En materia de fomento a la educación ambiental, la Fundación realiza diferentes actividades tanto con colaboradores de los hoteles como con escuelas de la zona. Finalmente, en el tema de la participación en proyectos sociales, la Fundación refirió que colabora con la comunidad local a través de diferentes participaciones y donaciones puntuales, como por ejemplo de especies para reforestación y con la donación de víveres en el Festival de la Tortuga Marina. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.